Fíjense usted el escándalo que hay con la llegada de los saudíes a Telefónica. Un escándalo sin precedentes en el sentido de que dice que el gobierno favoreció la llegada del STC a Telefónica días antes de las elecciones. Dice el Ejecutivo, tiene potestad para revisar y frenar la compra de STC, pero todo apunta a que no lo van a hacer. Para ello hay que remontarse a julio del 2023 y en concreto al Consejo de Ministros del día 4 en el que se aprobó un real decreto que ponía la alfombra roja a los saudíes para desembarcar en Telefónica. El decreto se aprobó tres días antes de que empezara una campaña electoral que el PSOE empezaba con tintes derrotistas tras el batacazo del 28M en las municipales. Todo indicaba a que el Partido Popular ganaría a las generales. Dice la síntesis es sencilla, la ley del 19 barra 2003 permite vetar inversiones extranjeras en empresas estratégicas para España. Mientras que el real decreto que aprobó el PSOE el 4 de julio de 2023, el real decreto es denominado 571 barra 2023, pues directamente levanta el veto. Por lo tanto el problema es ese, que nos levanta el veto. Por lo tanto, señor Jara, una empresa estratégica como Telefónica, de la cual depende la ciberseguridad, con la cual el Ministerio de Defensa tiene contratos, que también depende de la inteligencia de España, que esté en manos de una dictadura, que esté en manos de este tipo que cogió y degolló a Casogui. Es que esto es lamentable. Y que diga el gobierno que no se enteró, que diga Pallete que no se enteró, cuando se había hecho ya un decreto para abrir las puertas en canal a operaciones de este tipo. Porque esto lógicamente no se hace un real decreto así por las buenas. Se sabía perfectamente que alguien iba a utilizar este real decreto para meter su ponzoña dentro de nuestras grandes empresas. Realmente todo indica, o sea, lo hemos comentado ante fugazmente en la fase previa del programa, que el gobierno se entera porque alguien mete un papel por el registro del Ministerio de Turno. Esto no hay quien se lo crea. Entre otras cosas porque hay un socialista ilustre, un presidente, secretario general de la Juventud de Socialistas, que es Javier de Paz, que fue una parte del consejo de la propia compañía, que se saben de sus contactos con altos mandatarios saudíes. Lo de Arabia Saudita es de la familia Saud. Es un país que es de una familia. Muy numerosa. Un país que es de una familia. Y hemos puesto nuestra seguridad y la de toda la OTAN, porque España es miembro integrante y, por poner un ejemplo tonto, pero es que todo el espacio aéreo del sur de Europa se controla desde Torrejón de Ardoz con líneas de telefónica de España. Una compañía con 100 años y muchos clientes. Y además las otras compañías que operan en España operan gracias al hardware que tiene Telefónica instalado en nuestro suelo. Es decir, que realmente se han comprado las telecomunicaciones, la información que hacemos circular privados, empresas y, por supuesto, las administraciones públicas, nuestra defensa, nuestros servicios secretos, a través de Arabia Saudita. También es verdad, y yo creo que no soy dudoso, ¿verdad? De mi absoluta independencia y me debo a mi criterio, a mi conciencia y a mi trayectoria, que Arabia Saudita, siendo lo que es una dictadura islámica absolutamente dictatorial, donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, y esto parece que no le importa a señora Calviño, pero también es verdad que no es el peor. Podría ser peor si lo compra China. Porque Arabia Saudita, esto creo que se sabe, pero espero que no me busque la CIA mañana, es socio preferente de los Estados Unidos de América. Bueno, también es socio de China, de los RIC. Sí, sí, porque esta gente... Y de Rusia. Correcto, pero tienen código compartido de satélites militares. O sea, Arabia Saudita comparte códigos con satélites estratégicos para los Estados Unidos de América. No sé si esto lo sabe todo el mundo, pero yo lo sé. Y esto, espero que no sea información reservada, porque entonces me puedo buscar un problema. Pero es que Arabia Saudita no es el peor de los socios para la telefónica de España. Lo cual no significa que nos convenga en absoluto. Ya se os faltaba que entrar en una empresa marroquí. Bueno, todo es posible, porque hay más empresas estratégicas y ese Real Decreto no se ha derogado. Esta es la primera de muchas. Están desmontando también el empresariado potente estratégico español. También. No solamente el campo, la ganadería española, por supuesto nuestras instituciones. También las grandes empresas que nos dan fortaleza, prestigio y nos abren mercados.